Siendo las 17 horas con 17 minutos del día 20 de febrero del 2020, se da inicio la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez, presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, Ciudadana Miriam Guadalupe González González, Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González, Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco, Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña, Ciudadano Norma del Carmen Orozco González, Ciudadano Héctor Medina Robles, Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal, Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández, Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez, Ciudadano Demetrio Tejeda Melano, Ciudadano José Antonio Becerra González, Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora, Ciudadana María Concepción Franco Lucio, Informo que se tienen oficios por parte de los ciudadanos regidores Miriam Guadalupe González González y José Antonio Becerra González, donde solicitan se les justifique su inasistencia a la presente sesión. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria del ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría General de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acto de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha seis de febrero de dos mil veinte. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión de local número MC-00-057, interior, propiedad municipal de dominio público, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano Francisco Sánchez Carmona Finado, para quedar a favor de la ciudadana Rosa María Sánchez Montoya, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe el traspaso de los derechos de concesión de local número MC-00-051, interior, propiedad municipal de dominio público, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano José Romero Martínez Finado, para quedar a favor del ciudadano Guillermo Romero Barba, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-006, exterior, propiedad municipal de dominio público, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano Ramón Muñoz Vargas, tal como se describe en el respectivo dictamen. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-038, interior, propiedad municipal de dominio público, que actualmente se encuentra a nombre de María de la Luz Cano Rodríguez Finada, para quedar en favor del ciudadano Oscar Ricardo Hernández Cano, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la ejecución del proyecto de remodelación de ingreso principal del Parque Bicentenario Primera Etapa, propuesta número uno del plano que se anexa, por un costo total de hasta un millón ciento sesenta mil pesos. Asimismo, se autorizan los demás puntos del correspondiente dictamen. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se apruebe la modificación del Acuerdo Ayuntamiento número 544-2018-2021, de fecha 23 de enero de 2020, únicamente en lo referente a la vigencia establecida en el primer punto, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, para que se autorice la contratación de tres instructores para escuela de oficios, bajo el régimen de asimilables a salario, tal como se establece en el dictamen respectivo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, en donde solicita se apruebe el pago del 25% al personal de la dependencia de asio público, del material reciclable recolectado en remolques, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se autorice la firma del convenio de coordinación, que celebran por una parte el Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2020. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y las empresas Veridos México SADCB y ECISA México SADCB, para la emisión del pasaporte mexicano. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que, primero, se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del Ejercicio Fiscal 2020, de 599.304.854.87 pesos, a 602.300.788.14, conforme al dictamen anexo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra del licenciamiento de software administrativo y técnico del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de equipo de cómputo para las dependencias del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como la adquisición y adaptación de un proyector para la sala de sesiones, tal como se describe en el dictamen correspondiente. Inciso N. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se faculta el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del o los contratos para la compra de infraestructura de red para las dependencias del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso O. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se faculte el Comité de Adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que lleve a cabo el proceso de compra de un vehículo tipo suburban para transporte oficial, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso P. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo especificado en el dictamen correspondiente. Inciso Q. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, para que se autorice realizar en el municipio, así como en las delegaciones y agencia municipal, durante el año 2020, las campañas de aclaraciones administrativas, reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos en la Oficialidad del Registro Civil, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso R. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice el acta que se formule con motivo de la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a los términos establecidos en el dictamen anexo. Inciso S. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice la modificación al Acuerdo de Ayuntamiento Nº 576-2018-2021, de fecha 6 de febrero de 2020, quedando como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, donde solicita se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento interno para la dirección del Instituto Tepatitlán de la Mujer del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso U. Dictamen de la Comisión de Reglamentos y Vigilancia, para que se apruebe abrogar el reglamento de fondo de ahorro de los servicios públicos del municipio de Tepatitlán. Asimismo, se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento para la administración del fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen correspondiente. Este punto número seis, varios. Número uno, solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano por parte del ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal y presidente de la Comisión de Deportes. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Ah, para antes. Sí. Bien, buenas tardes, presidente, compañeros regidores. Bueno, pues, solicito de la manera más atenta el punto... Que se desagende los puntos L, M y N. El tema es de la... Lo discutieron en la Comisión de Hacienda. El L tiene que ver con licenciamiento y software. El M tiene que ver con una convocatoria para la compra de cómputo y el N de una compra también de infraestructura de red de dependencias. El punto L y el N están, desde luego... Lo solicito porque van como en el mismo paquete. ¿Cuál es la razón? La razón es que, si bien es cierto, lo aprobaron en la Comisión, que tenemos un presupuesto acorde, pues, a la solicitud que nos hizo el jefe de informática, platicando con la presidenta municipal y con él, desde luego, vamos a hacer todavía el esfuerzo de estar lanzando una convocatoria de 125 computadoras, más aparte unas lab y, bueno, que ahí se describe en el dictamen. Estamos haciendo un esfuerzo, la solicitud, que ya para la siguiente sesión, ya tenerlo más acorde, de reducir lo más que se pueda esas 125 computadoras. ¿A qué voy? Y un ejemplo, conmigo en sindicatura, lo que hicimos en todas las dependencias, hicimos nuestro pliego petitorio. Por ejemplo, con nosotros establecimos la petición de dos computadoras, que nos hacen falta. Pero, por ejemplo, yo puse una computadora personal y otro compañero puso otra computadora también, entonces ya no ocupamos dos al menos. Y así, dependencia por dependencia, para hacer un trabajo lo más austero posible, y lo más consensado, insisto, la 125 o la convocatoria que se hizo fue pegado a una necesidad justificada que le entregáramos todas las dependencias al jefe de informática. Pero creemos que en base a estos esfuerzos que podemos generar cada director o cada, que está a cargo de cada dependencia, podemos todavía hacer un esfuerzo más y reducir para que nos salga más económico, pues, el proyecto. Sí, pero no por el hecho este, se van a quitar computadoras que se necesiten. Si se necesitan las 125 computadoras, se compran. Si no se necesitan las 125 computadoras, no se comprarán. Bueno, de hecho, esto lo platicamos desde la elaboración del presupuesto de egresos. Si se dieron cuenta, todas las dependencias, todas prácticamente, pidieron equipo de cómputo y pidieron mobiliario. Por eso es que se decidió que el tema de equipo de cómputo fuera para la jefatura de informática y el otro tema a patrimonio, para que ellos dieran, o sea, no para que ellos compran todo lo que pidieron, sino que ellos dieran el visto bueno si efectivamente se necesita o no. De hecho, analizando los documentos, hay varias dependencias que hasta piden doble. Todas piden de a dos, pero hubo varios oficios de la misma dependencia pidiendo equipo de cómputo. Y en el tema del software también, también me llamó la atención, ya que no vamos a comentar el punto, que hay áreas, por ejemplo, el otro día estuvimos en obras públicas con el presidente del Colegio de Arquitectos para ver el tema del circuito interior y el AutoCAD que tenían allí, pues no soportaba el archivo porque era 2016 y ya el colegio utiliza el 2018 o 2019. Y aparte que a la hora de abrir el archivo, ya que nos lo enviaron convertido al año 2016, pues prácticamente la computadora se alentó. Y vi dependencias como Parques y Jardines que pedían una computadora para soportar, además del Office, AutoCAD. Y dije, ah, caray, pues qué tiene, digo, yo no sé si Parques y Jardines tiene que utilizar AutoCAD o no. Bueno, el tema es que ya lo habíamos platicado de las comisiones, de independientemente de que se vaya a autorizar la licitación, debe de haber el visto bueno de las jefaturas correspondientes para dotar o no de equipo a quien lo solicita. Así es. De hecho, lo platicábamos y se va a entregar previo a la aprobación, la siguiente sesión de Cabildo, un informe de qué dependencia lo necesita, qué persona o qué personal lo requiere y qué funciones va a realizar con esa computadora. Aquí sí viene específico el tema y ya vamos a ver de ahí para dónde va. Efectivamente, hay computadoras muy antiguas que son para hacer planos arquitectónicos y la verdad es que el trabajo se atrasa también, son necesarias. Nada más si queríamos o queremos, la idea es ser muy, muy responsables en el buen sentido de este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, adelante, Conchita. De hecho, en la comisión lo pedimos, nena, que ya estuviera esto y cuando nos llegó aquí, pues nada más dice, bueno, regular y esto, pero no era lo que habíamos comentado en la comisión, que sí era checar a ver cuáles sí funcionan y cuáles van a reponerse. Pero aquí es como que lo que las dependencias nos mandaron, pero no está analizado. Y sí lo habíamos pedido en la comisión que ya lo mandaran analizado. Bueno, una vez desagendados los incisos L, M y N, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día con las modificaciones antes señaladas. Se ha aprobado por una mínima. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de la fecha 6 de febrero del 2020 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha lectura. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo con el aprobar el contenido del acta mencionada. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito a la Secretaria General de Lectura del inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio para que, primero, se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-057 interior, propiedad municipal de dominio público, ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Patitlán de Morelos, Jalisco, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano Francisco Sánchez Carmona, finado, para quedar a favor de la ciudadana Rosa María Sánchez Montoya. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Adelante, regidora Luz del Carmen, Presidenta de la Comisión de Mercados y Comercio, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso, señora Presidenta. Buenas tardes. Esta es otra solicitud de la señora Rosa María Sánchez Montoya, para que quede a su nombre el local que se encontraba a nombre del señor Francisco Sánchez Carmona, ya finado. Ella es hija. Entonces, este local, pues ya el señor que falleció, lo había atendido durante toda su vida, y ahora la hija se va a hacer cargo de este local. Es un local pequeño donde se venden juguetes. Es de la entrada por el lado del adoquinado. Es el primer local. Entonces, pongo a su consideración que sigamos fortaleciendo el trabajo de las personas que están en el mercado. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC 000-057 Interior, propiedad municipal del dominio público, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano Francisco Sánchez Carmona, finado, para quedar en favor de la ciudadana Rosa María Sánchez Montoya, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, donde solicita primero se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC 00-051 Interior, propiedad municipal del dominio público, ubicado en el interior del mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra en nombre del ciudadano José Romero Martínez, finado, para quedar en favor del ciudadano Guillermo Romero Barba. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 938 de la Ley de Ingresos vigente para el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, la regidora Luz del Carmen tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Nuevamente, otro locatario solicita el apoyo de ustedes para cambiar de nombre. Este local es el de la frutería, que es muy conocida, de la familia Romero. Estaba a nombre de José Romero Martínez, que ya está afinado, y ahora es el nieto. El joven Guillermo Romero Barba. También una familia de mucho prestigio, mucho arraigo, mucha tradición, y de muy buen trabajo. Se pide el apoyo de ustedes para tener este dictamen a favor de Guillermo. Gracias. Es cuanto. Les pido levantar sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unánime. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC00-006, extensión, propiedad municipal del dominio público, que actualmente se encuentra a nombre de Irma Vargas Esqueda Afinada, para quedar a nombre del ciudadano Ramón Muñoz Vargas, tal como describe el respectivo dictamen. Ay, disculpa. Este es el que sigue. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local MC00-051, interior, propiedad municipal del dominio público, que actualmente se encuentra a nombre del ciudadano José Romero Martínez Finado, para quedar a nombre del ciudadano Guillermo Romero Vargas, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. También es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio, para que primero se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC00-006, exterior, propiedad municipal de dominio público ubicado en el exterior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán, que actualmente se encuentra a nombre de Irma Vargas Esqueda Finada, para quedar en favor del ciudadano Ramón Muñoz Vargas. Segundo dicho traspaso, deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos Vigente para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, regidora Luz del Carmen, tiene el uso de la voz. Con su permiso. Nuevamente, otra persona que acaba de fallecer hace tres meses, la señora Irma, que es muy triste cuando uno convive con ellos y de un día a otro ya no están con nosotros. En este caso, el hijo quiere hacer uso del inmueble para continuar con el trabajo de su mamá, el señor Ramón Muñoz Vargas. Y ponemos a su consideración el apoyo para que él pueda continuar con este trabajo. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión local MC-00-006 exterior, propiedad municipal del dominio público que actualmente se encuentra en nombre de la señora Irma Vargas, se queda afinada para quedar en favor del ciudadano Ramón Muñoz Vargas, tal como describe el respectivo dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercio donde solicita, primero, se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-038 interior, propiedad municipal del dominio público, ubicado en el interior del mercado centenario de esta ciudad, que actualmente se encuentra en nombre de María de la Luz Cano Rodríguez Finada, para quedar en favor del ciudadano Oscar Ricardo Hernández Cano. Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo al pago de los impuestos y derechos correspondientes, de conformidad con el artículo 9 y 38 de la Ley de Ingresos vigente para el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Nuevamente, regidora Luz del Carmen, tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Nuevamente, otra persona que ya falleció, la señora Luz Cano Rodríguez, y el hijo que es Oscar Ricardo Hernández, quiere hacer uso del inmueble que es la cremería de los Hernández. Y bueno, este es el trabajo que se está haciendo en el mercado, de forma incansable, constante, para que todos los locatarios estén en tiempo forma, ya tanto de sus pagos, como de lo correspondiente a lo legal. Y solicitamos el apoyo de ustedes para aceptar este dictamen. Es cuanto. Los que estén a favor, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-038 interior, propiedad municipal de dominio público, que actualmente se encuentra a nombre de María de la Luz Cano Rodríguez Finada, para que dara en favor del ciudadano Oscar Ricardo Hernández Cano, tal como se describe en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, colegiada con la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autorice la ejecución del proyecto de remodelación de ingreso principal del Parque Bicentenario Primera Etapa, propuesta 1 del plano que se anexa, por un costo de hasta un millón 160 mil pesos. Segundo, se apruebe que la obra se realice por adjudicación directa por conducto de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, ya que el monto total no excede a 20 mil UMA, de conformidad al artículo 43 de procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. Tercero, dicha cantidad se tomará del presupuesto de egresos del Ejercicio Fiscal 2020, proyecto 151, remodelación de las instalaciones del núcleo de feria, partida 612, edificación no habitacional. Es cuanto. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Con su permiso. Muy buenas tardes. Aquí la petición que se hace, dando seguimiento a la remodelación del núcleo de feria, es que se apruebe la ejecución del proyecto que nos fue presentado. Comentarles en ese primer apartado, que había el compromiso del director de obras públicas de anexarnos el día de hoy, ya el proyecto completo. Pero él no tenía conocimiento que de donde se desplanta la estructura no había cimentación, entonces hay que hacer un cálculo estructural, que ya lo está trabajando, para que quede completo. En el segundo punto que ahí se expone, donde se solicita la adjudicación directa, solicito y lo pongo a consideración, que sea modificado para que se haga por invitación a cinco. Sí, en ese apartado. Sí, ciertamente se cumple y se puede hacer por la cantidad y el monto que se menciona, se puede hacer por adjudicación, pero en este alí, buscar que sea por invitación a cinco, se pone a su consideración. Y el punto tercero es donde está la partida ya presupuestada para este monto. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, Presidenta. Y así, qué bueno que el regidor que hace esa observación, que es tan importante el que sea por invitación y no por adjudicación, pero también que sea por adjudicación a gente de nuestro municipio. La invitación, perdón, que sea gente de nuestro municipio, que sea a quienes se les dé el trabajo y podamos seguir trabajando y generando para nuestro municipio. Gracias. Entonces, les levanten sus manos, si están a favor de aprobar el punto expuesto. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ejecución del proyecto de remodelación de ingreso principal del Parque Bicentenario, primera etapa, con las modificaciones que hizo el maestro Luis Arturo y la regidora Conchita, por un costo de hasta un millón 160 mil pesos. Así mismo, se autorizan los demás puntos correspondientes del dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. El inciso F es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que se apruebe la modificación del Acuerdo de Ayuntamiento número 544-2018-2021 de fecha 23 de enero de 2020, únicamente en lo referente a la vigencia establecida en el primer punto, quedando de la siguiente forma. Primero, se autoriza la celebración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Tepatitán de Morelos, Jalisco y la ciudadana María del Cano en Franco González, en representación de su padre, el ciudadano José Franco Franco, en virtud de ser una persona de la tercera edad y que por su condición física y de salud no puede firmar dicho documento. con respecto a la finca marcada con el número 8 de la calle Tepeyac en esta ciudad, donde se encuentran brindando servicios la Casa del Artesano y la Dirección de Turismo, el cual tendrá una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Cabe señalar que los demás términos del acuerdo quedan sin modificación alguna. Es cuanto. Adelante, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Gracias. En este apartado, en la comisión, se hizo la propuesta para que fuese por dos años. Cuando se le presentó a los propietarios de esta finca, pues ellos no consideraron viable ahorita por la situación económica. Entonces, la petición es modificar ese acuerdo para que quede únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre del año en curso del 2020. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 544-200 2018-2021 de fecha 23 de enero del 2020 únicamente en lo referente a la vigencia de la establecida en el primer punto de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. El inciso G es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se autoriza la contratación de tres instructores para la Escuela de Oficios bajo el régimen de asimilables a salario teniendo un pago de 125 pesos impuestos no incluidos por hora de clase siendo cada curso de 40 horas de conformidad a lo siguiente. El instructor María de Jesús Gutiérrez Gutiérrez el curso sería corte y confección el lugar en la secundaria técnica 25 fecha de inicio de curso 26 de febrero de 2020. El siguiente instructor Rosa María Hernández Orozco el curso sería corte y confección el lugar también en la secundaria técnica 21 y en la fecha de inicio de curso es la misma 26 de febrero. El siguiente instructor es la ciudadana María Ester Espetia Calderón el curso es jardinería el lugar en las instalaciones del honorable ayuntamiento en la fecha de inicio de curso sería el 10 de marzo de 2020. Segundo, el gasto se ejercerá del proyecto 115 escuela de oficios partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitrán de Muelos, Jalisco los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente síndico, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los contratos que se generen con motivo de la autorización del presente punto. Escuando. Nuevamente, regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. en este apartado en esta solicitud pues el pedirle se autoriza la contratación de estas tres personas si recordamos que estamos en la comisión y hacer de conocimiento a los demás integrantes la idea es llevar estas escuelas de oficios a esos puntos para que las familias puedan acercarse en la secundaria técnica número 25 se está proporcionando el espacio entonces el ayuntamiento contrataría a estas personas para que llevaran a cabo la capacitación recordarles y como ahí lo menciona es asimilables a salarios incluidos los impuestos en los valores ahí presentados es cuanto yo creo que aquí con lo referente a las instalaciones del ayuntamiento se está refiriendo a los viveros ¿no? y algunos parques y algunos parques que sean necesarios ok el uso de la voz bueno para buenas tardes compañeros nada más para que quede también asentado que no es para las personas que padres de familia únicamente de la secundaria número 25 es para público en general ahí tienen muy buenas instalaciones tienen máquinas de coser tienen todo en muy buen estado y es por eso que ahí se está haciendo se está llevando a cabo la escuela de oficios de en esta en esta secundaria y la que es de jardinería va a ser en los viveros y algunos parques del municipio que los necesiten pero es para público en general gracias les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la contratación de tres instructores para la escuela de oficios bajo el régimen de asimilables a salario tal como se establece en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable donde solicita primero se apruebe el pago del 25% al personal de la dependencia de aseo público del material reciclable recolectado en remolques esto de acuerdo a las reglas de operación correspondientes lo anterior en tanto no rebasa el monto presupuestado para tal efecto que corresponde a la cantidad de 129 mil pesos segundo el gasto se ejercerá del presupuesto de egresos 2020 partida 441 ayudas sociales a personas es cuanto adelante regidor Demetrio Tejeda Belano presidente de la comisión de desarrollo sustentable tiene el uso de la voz si muchas gracias buenas tardes con el permiso de todos comentar que este tipo de proyecto ya se venía realizando desde el año pasado comentarles que el año el año pasado se ejerció o se pagó una cantidad de este 25% correspondió a 101 mil pesos con 101 mil 137 pesos es una cantidad interesante que sirve mucho a estos 36 empleados son 36 personas que cubren 14 rutas al año es una cantidad de repente que son cerca de 3 mil pesos que adquirieron cada uno de ellos lo importante de repente no solo es la motivación del ingreso económico sino también que es una buena cantidad de residuos sólidos urbanos reciclables que dejan entrar en este caso el basurero municipal lo que es el vertedero municipal entonces es una actividad interesante comentar que recogen ahí de los de los depósitos toda la cantidad de basura reciclable incluyendo vidrios porque era una de las dudas que había en la reunión pasada si recogen también todos los vidrios en este caso están en los remolques este tipo de productos lo lo venden a tres compradores se busca la mejor opción buscando siempre la forma en que los los empleados municipales tengan ese mejor mejor ingreso posible es todo gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba el pago del 25% al personal de la dependencia de deseo público del material reciclable recolectado en los remolques de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y si con su permiso el inciso y también es un dictamen de la comisión de desarrollo sustentable para que primero se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte el ejecutivo del estado de jalisco a través de la secretaría de medio ambiente y desarrollo territorial semaret y el municipio de tepatitlán de morelos con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención alerta combate y control de incendios forestales dos mil veinte segundo se faculten los representantes del municipio de tepatitlán los ciudadanos marialena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez lucia lórena lópez villalobos y salvador hernández cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico tercero se autorice la contratación de la brigada contra incendios forestales dos mil veinte integrada por un coordinador de brigada con un sueldo mensual de siete mil ochenta y tres punto dieciocho y doce brigadistas con un sueldo mensual de seis mil trescientos cincuenta con cuarenta y cuatro centavos para cada uno trabajarían del dieciséis de marzo al quince de junio de dos mil veinte dicha cantidad se tomará del proyecto ciento veintisiete compromisos económicos empleados supernumerarios es cuanto nuevamente regidor de metro tiene el uso de la voz muchas gracias pues comentar igualmente que este convenio se venía realizando desde el año pasado es un convenio interesante porque consiste en tratar de evitar que los incendios muchos de los incendios en las zonas rurales se propaguen en muchas áreas en muchos lugares cuando un incendio no se controla a tiempo dura no solo días sino semanas con una pérdida muy infectante a la flora y a la fauna de cada municipio comentar que este convenio el año pasado en marzo se suscribe por cuatro meses marzo abril mayo junio el mes de marzo se controlaron 22 incendios en abril 26 incendios en mayo 14 y en junio afortunadamente no hubo ninguno en total fueron 62 incendios los que se controlaron y el de mayor duración fue de 3 días yo considero pues que este tipo de convenios son importantes porque pues el ayuntamiento contrata estas brigadas en esos tiempos difíciles y la CEMADED nos apoya con 3.500 pesos mensuales para gasolina nos apoya de repente también con algo de material en este caso palas que se talache es todo lo necesario y apoya también sobre todo la planeación y capacitación de este tipo de jornadas ha rendido frutos y yo considero importante pues que lo volviéramos a apoyar es todo les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo quedó de la siguiente manera se autoriza la forma del convenio de coordinación que celebra por una parte el ejecutivo del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial CEMADED y el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención alerta combate y control de incendios forestales 2020 así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J si con su permiso ese es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco y las empresas denominadas Veridos México SADCB y ECISA México SADCB para la emisión del pasaporte mexicano segundo dicho contrato será a partir del primero de enero hasta el 31 de marzo de 2020 y tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla y Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Salvador Hernández Cedillo en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente adelante ciudadano síndico municipal Alfredo de Jesús Padilla tiene el uso y que lo platicaron lo discutieron en la comisión de hacienda es renovar por tres meses enero, febrero y marzo con las empresas Veridos México e Isis y Isis a México estas empresas les dan el formato a los pasaportes ¿por qué por tres meses? bueno porque tentativamente va a cambiar el formato para abril así es que los amarramos a menos tres meses para posteriormente si se decide que son esas empresas recordemos que esas empresas prácticamente trabajan en casi la mayoría de los municipios de todo México porque recordemos que los pasaportes bueno pues es el formato también se puede piratear entonces obviamente esta empresa como es de cobertura amplia también la propuesta que nos hacen es esta y no está marzo 31 de marzo para esperar qué tipo de estilo de nuevo pasaporte puede ser o si se va a seguir conservando el mismo para actualizar ya nuestro contrato les cuento se está haciendo a partir a lo mejor se preguntarán que por qué a estas alturas estamos haciendo el contrato porque desde diciembre estaban con la propuesta de cambiar ya de empresa y hasta hoy fecha no saben si cambian de empresa o no pero les decían en guadalajara quisieran hasta marzo ya en abril ya sabrían si siguen con la misma empresa o es una empresa nueva entonces les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco y las empresas denominadas Veridos México S.A.D.C.B. y CISA México S.A.D.C.B. para la emisión de pasaportes mexicanos así mismo se autoriza los demás puntos del dictamen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K si con su permiso el inciso K es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 599 millones 304 mil 854 pesos con 87 centavos a 602 millones 300 mil 788 pesos con 14 centavos conforme a lo siguiente remanentes participaciones federales un millón de pesos remanentes rastro digno un millón 875 mil 940 pesos y remanentes recursos fiscales 119 mil 993.27 pesos generando un total de 2 millones 995 mil 933 pesos con 27 centavos segundo se autorizan los ajustes presupuestales siguientes generación del proyecto denominado rastro de conejos adscrito a la dirección de desarrollo y obras públicas por la cantidad de 900 mil pesos partida 612 edificación no habitacional recursos 60 mil 213 en virtud de la aportación estatal realizada para tal fin el que sigue es generación de la partida 515 equipos de cómputo en el proyecto 27 equipamiento actualización y licenciamiento de equipo de cómputo por la cantidad de un millón de pesos del recurso 50 mil 300 en virtud de que es necesario actualizar los equipos y sistemas operativos el siguiente es ampliación de la partida 441 ayudas sociales a personas del proyecto 93 generación de empleo temporal de mujeres para la confección de uniformes escolares recurso 10 mil 100 por la cantidad de 108 mil 493 pesos con 27 centavos en virtud de pagos pendientes no ejercidos en el año 2019 el siguiente es ampliación de la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales del proyecto 115 escuela de oficios por la cantidad de 11 mil 500 pesos recurso 10 mil 100 en virtud del remanente de recurso propio generado por cuotas de inscripción de los cursos de fontanería realizados en el año 2019 el siguiente es la generación de un proyecto denominado rastro digno adscrito a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas por la cantidad de 975 mil 940 pesos partida 612 edificación no habitacional recurso 60 mil 213 para la construcción del biodigestor aeradores y montaje de estructura en la sala de despiece de cerdos en virtud de los remanentes del programa rastro digno 2019 es cuando nuevamente síndico tiene el uso de la voz gracias también esto lo vio en la comisión de hacienda prácticamente es la ampliación del presupuesto por casi 3 millones de pesos 2 millones 995 mil 933 pesos los conceptos ahí están casi un millón de pesos en participación federal otro 1 millón 800 rastro digno y 119 mil pesos de recursos fiscales más aparte la creación de los proyectos rastro de conejos en el tema en la segundo que es equipos de cómputo se recuerdan desagendamos el tema del iniciamiento pero aquí lo está contemplando pero como se va a realizar pues así es que no hay ningún tema lo ponemos en consideración y la ampliación bueno al proyecto de mujeres de confección de uniformes escolares y bueno el rastro digno que es el proyecto que nos apoya a saber directamente es cuanto adelante carmita gracias presidente buenas tardes a todos bueno nada más mi inquietud le preguntaba a la regidora pero no me alcanzó a escuchar por la distancia pero bueno le digo en el micrófono hay pendiente una una licitación para completar lo que se le iba a dar al rastro para este programa de rastro digno yo mi pregunta es si este remanente ya ya está contemplado lo que falta de comprar porque faltan las cajas y tú bien recordemos digo antes de dar luz o voz a la regidora recordemos que el proyecto fue de 3 millones y pasado ya han comprado ustedes algunos objetos algunos temas y esto prácticamente lo desarrollaría yo lo entiendo así la obra de infraestructura nada más por eso es que vamos apenas a crear el proyecto lo otro fue compras de video gestores los vehículos toda esa parte es otra partida o sea es que está pendiente no no se no se completaron las licitaciones como como estaban programados y yo creo que si les pediríamos que lo hicieran pronto porque ya 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 nos están requiriendo todo todo ese trabajo si no recuerden que tendríamos que regresar el dinero se han estado se han estado haciendo bien la primera licitación se pidieron cajas de refrigeración y las necesidades del ayuntamiento de nuestro rastro digno son cajas secas por eso fue que no se llevó a cabo porque no es lo que se pidió no era lo que se necesitaba la poca tardanza que hubo porque recordemos que llegaron como el día 18 los recursos la tardanza que hubo fue porque enseguida se vino fin de año después hasta que liberaron lo del CIAC y cosas así pero si lo tienen muy adelantado o sea estamos bien y ya se mantiene ya se metió la licitación ahora sí por cajas secas bueno si es el complemento de esa cantidad de 4 millones perdón 280 mil pesos muy bien gracias les pido levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 599 millones 304 mil 854.87 a 602 millones 300 mil 788.14 conforme al dictamen anexo como se desagendaron los incisos L, M y N pasamos al siguiente punto que corresponde al inciso O por lo que lo solicito a la secretaria general de lectura si con su permiso el inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se faculta el comité de adquisiciones del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que lleve a cabo el proceso de compra de un vehículo tipo suburban para transporte oficial de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo la cantidad para cubrir dicha compra se tomará del proyecto 97 control parque vehicular partida 541 automóviles y camiones recurso 10.100 es cuanto adelante regidora Norma del Carmen Norosco integrante de la comisión de hacienda y patrimonio tiene el uso de la voz bueno pues aquí es nada más para pedir su apoyo para comprar un vehículo para el transporte del personal oficial ya que en este momento el vehículo que se tiene pues ya es 2015 este tiene cerca de 200.000 kilómetros y tiene dos o tres fallas que viene anexo ahora sí que en el punto viene anexo este un oficio que se dio del taller municipal entonces ponemos en su consideración para comprar este vehículo que viene siendo del proyecto 97 partida 541 automóviles y camiones del recurso 10.100 gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se prueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se faculta el comité de adquisiciones del municipio de de Morelos Jalisco para que se lleve a cabo el proceso de la compra de un vehículo tipo suburban para transporte oficial de conformidad con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso P si con su permiso este es un dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo siguiente se autoriza eliminar una base con el puesto de técnico especializado inspector de la jefatura de supervisión de obra se autoriza la creación de una base con el puesto de analista especializado supervisor en la jefatura de supervisión de obra por la cantidad de 16.378 pesos mensuales y asimismo se autoriza el cambio de puesto de técnico especializado inspector a analista especializado supervisor del ciudadano Apolonio Barbarosco a partir del primero de marzo de 2020 es cuanto adelante regidora Bertelena Espinoza Martínez integrante de la comisión de administración y gobernación tiene el uso de la voz gracias presidente buenas tardes compañeros buenas tardes si lo tienen a bien es para eliminar para eliminar la base técnico especializado inspector y se autoriza crear la base con el puesto de analista especializado supervisor ya que el mismo viene realizando este trabajo dentro del área desde hace dos años entonces nada más es para que se le ponga el puesto correspondiente muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal 2020 de acuerdo a lo especificado en el dictamen correspondiente le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q si con su permiso es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que primero se autoriza realizar en el municipio así como en las delegaciones y agencia municipal durante el año 2020 las campañas de la oficialía del registro civil que a continuación se describen la primera sería aclaraciones administrativas en el mes de marzo el segundo sería reconocimiento de hijos en el mes de junio y a la tercera campaña matrimonios colectivos en el mes de octubre segundo se autoriza la condonación de los gastos que se generen al realizar las campañas antes mencionadas de los siguientes trámites en la campaña número uno que es aclaraciones administrativas el trámite sería aclaración administrativa en la campaña de reconocimiento de hijos sería el formato de reconocimiento y en la campaña de matrimonios colectivos sería régimen matrimonial formato de matrimonio y pláticas prematrimoniales del DIF es cuando nuevamente síndico tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores yo celebro de parte del registro civil que depende directamente de la secretaría general esas campañas porque no se dan cuenta bueno la cantidad de actas de repente mal escritas alguna ortografía por ahí que se les fue las manuscritas sobre todo y a las personas les cuesta pues dinero económicamente y la propuesta desde luego es realizar esas campañas para que actualicen sus documentos oficiales y también condonárselos al final estas campañas han resultado escritosas por lo tanto celebramos que sigan realizándose es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza realizar en el municipio así como las delegaciones y la agencia municipal durante el año 2020 las campañas declaraciones administrativas reconocimiento de hijos y matrimonios colectivos en la oficialía del registro civil tal como se describe en el dictamen en anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso R si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autorice el acta que se formula con motivo de la integración revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco celebrada el 24 de enero de 2020 en el auditorio Miguel Hidalgo de esta ciudad así como los asuntos tratados en la misma en los términos en que fueron expuestos y aprobados en la asamblea siendo los siguientes número uno se valide y apruebe ejercer el presupuesto de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio presupuestal 2020 en las obras que cumplen con los lineamientos del programa emitidos por la Secretaría de Bienestar en combate a la pobreza según la ley de coordinación fiscal en su artículo 33 asimismo se valide y aprueba ejercer el 3% para gastos indirectos de operación y ejecución de las obras y de ser necesario el 2% para el programa de desarrollo institucional Prodim ambos del mismo fondo para el ejercicio presupuestal 2020 número 2 se valide y aprueba las obras y actividades que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forman parte de la presente acta de conformidad con la lista de obras que se describen en el anexo del presente dictamen es cuanto nuevamente regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz muchas gracias en esta solicitud lo que se pide es que se autorice la recepción del listado general de las obras recibidas en la reunión de Coplademun junto con el acta que ahí tienen el legajo con ustedes comentar que el número que viene ahí es un número secuencial en relación a las categorías para que quede claro ya que esta información se sube a transparencia y no porque sea el número uno quiere decir que es la primera obra que se va a hacer va por categorías y el otro es un número secuencial para fines de seguimiento para fines de orden no quiere decir que la primera obra con el número uno es la primera que se va a hacer en ese orden si son categorías y es un número secuencial es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el acta que se formula con motivo de los integración revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización realizados por el consejo de participación y planeación para el desarrollo del municipio de Tepaitlán de Morelos Jalisco de conformidad en los términos establecidos en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso S si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 576 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 6 de febrero de 2020 para quedar de la siguiente manera único se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización de la etapa 1 del desarrollo habitacional denominado colinas del roble ubicado al sureste del fraccionamiento prados del roble al noreste de la ciudad de Tepatitlán toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuando nuevamente el ejército Luis Arturo tiene incluso la voz en esta solicitud el jefe de ordenamiento territorial nos hace la observación de la omisión de que era la recepción únicamente de la etapa 1 por eso pedirle se autorice la modificación del acuerdo para agregar que sea etapa 1 del fraccionamiento mencionado es cuanto el estudio levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 576 guión 2018 2021 de fecha 6 de febrero del 2020 quedando como se especifica en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente punto que corresponde al inciso T si con su permiso este es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia donde solicita primero se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento interno para la dirección del instituto tepatitlense de la mujer del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo una vez aprobado el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco es cuanto nuevamente el síndico tiene el uso de la voz gracias presidente compañeros regidores este dictamen lo trabajamos desde directamente de la comisión de reglamentos y vigilancia es ya la propuesta del reglamento interno de la dirección del instituto tepatitlense de la mujer este es un requisito importante para bajar recursos a nivel estatal y federal para empezar ¿qué contempla ello? bueno pues contempla todas las atribuciones cómo se conforma la dirección del instituto de la mujer su área jurídica su área psicológica el trabajo social el patrimonio del instituto y bien platicando entre los regidores de la comisión integrantes desde luego le dimos como más armas al instituto de la mujer para que tuviera más acción y sobre todo ya con los temas actuales que ha venido en contra de la mujer entonces actualmente digo actualmente porque todavía no hemos aprobado actualmente por ejemplo la persona encargada del abogado o abogada del instituto de la mujer nada más recibe a las personas las orienta y las conduce al ministerio público a los juzgados o a algunos entes o instituciones públicas con este reglamento lo platicamos y lo trabajamos para que ahora el abogado vaya y acompañe a la agencia del ministerio público cual llueve junto con él aporte pruebas vaya al DIF solicite temas de dictámenes está al pendiente de la mujer que necesita esa orientación o que esté violentada ya sea psicológicamente o físicamente es decir va a estar al pendiente ahí el abogado también la trabajadora social importante para ver estudios económicos y lo psicológico poner atención también cuando nos solicitan a nosotros de parte de algún instituto de ciencias forenses o de algún juzgado algún dictamen pues tener disponible que nuestra psicóloga pues tenga todo su su cédula federal y para que no tenga complicaciones en su momento dado una prueba que se nos vaya a tumbar así es que creo que se hizo el trabajo correcto trabajado desde luego todos los integrantes de la comisión de reglamento usted es cuanto con su permiso compañeros nada más te quiero hacer una pregunta me quedé con la duda a partir de cuando empiezan a formar parte cuando subes el reglamento es cuando se publica y cuando lo publica la secretaria general en la gaceta municipal a partir de ahí ya inicia el efecto a surtir efectos el reglamento porque nosotros aprobamos el reglamento y hay reglamentos que hemos aprobado anteriormente que no están en la gaceta municipal ahí como que porque aquí hasta aquí nos enteramos nosotros y si no revisamos los documentos después si están arriba nosotros ya nos enteramos hay documentos que aún no están arriba que hemos aprobado en modificaciones de cómo le podemos hacer como cuál será te acuerdas en participación ciudadana uno que los que era abierta el cabildo revisé la la gaceta municipal y aún no está publicado hace ya bastante tiempo y no se ha publicado ¿qué pasa ahí? hay que revisarlo hay que revisarlo porque normalmente nosotros mandamos la la iniciativa ya aprobada aquí la secretaria general nos notifica o notifica las dependencias y normalmente cuando en una gaceta municipal a veces se esperan muchos temas para que salgan grosos para que valga la pena la impresión y va retrasando documentos nos vamos a dar la tarea para ver si es el caso de ese reglamento ya que nosotros como regidores pues aprobamos aquí pero nuestra tarea no es darle seguimiento pero cuando de repente te metes y buscas y no está arriba si te preocupa que lo que estemos aprobando aquí pues no se le esté dando seguimiento a donde tiene que llegar entonces si no sé quien se encargue de eso quien tenga que verlo pero bueno yo este este de la mujer por supuesto que va a estar al pendiente que se suba pero ese de participación porque me por este punto me subí para ver que era lo que teníamos avanzado y vi que el de participación ciudadana aún no se ha subido ok perfecto entonces gracias bueno entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento interno para la dirección del instituto tepatitlense de la mujer del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito de la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde al inciso U si con su permiso es un dictamen de la comisión de reglamentos y vigilancia para que primero se apruebe abrogar el reglamento de fondo de ahorro de los servicios públicos del municipio de Tepetitlán segundo se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para la administración del fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco tercero una vez aprobado el presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Tepetitlán de Morelos Jalisco es cuando nuevamente regidor Alfredo de Jesús tiene el uso de la voz gracias presidente de igual manera también compañeros regidores se trabajó de parte de la comisión este reglamento actualmente tenemos un reglamento de fondo de ahorro la propuesta es lo abrogamos y creamos este nuevo prácticamente desatendimos o quitamos todo aquello tema de préstamos que no no abonaba pues para para el desarrollo de las finanzas del municipio y le dimos más certeza al consejo que trabaja en ello el consejo de administración del fondo de ahorro además que actualizamos ya las fechas de entrega es decir el fondo de ahorro para todos los trabajadores es de año es de abril abril y se entrega los primeros 12 días naturales del mes de abril depende de que el monto bueno del salario y de la aportación de que ingresa cada uno desde luego iba a haber también reflejado los intereses que se generaron dentro del banco que también van en ese fondo de ahorro le damos entonces certeza a ese fondo de ahorro que también es una prestación para todos los trabajadores es algo bueno que ayuda a los trabajadores en ese mes es cuanto buena lana para gastar en las fiestas les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba abrogar el reglamento de fondos de ahorro de los servicios públicos del municipio de Tepatitlán así mismo se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento para la administración del fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen correspondiente le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al sexto que es varios uno si con su permiso es una solicitud de la fracción de movimiento ciudadano por parte del ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal y presidente de la comisión de deportes para que se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 489 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 5 de diciembre de 2019 es cuanto nuevamente Alfredo de Jesús tiene la voz gracias presidente es un punto muy breve en el mes de diciembre en el mes de de diciembre 5 de diciembre aprobamos todos unos estímulos para deportistas inclusive si recuerdan el doctor Demetrio bueno pues a necesidad propia solicitó un incremento a los deportistas que salieron de México a participar y nos representaron desde luego todos tepatitlenses recibió una solicitud de parte de fomento deportivo y hay dos puntos para modificar la propuesta de modificar ese acuerdo ya se entregaron los estímulos un evento muy bonito lo que nos acompañaron es actualizar nada más por error involuntario se estableció Luis Javier Gutiérrez Navarro y lo correcto es Luis Jaime Gutiérrez Navarro ¿este para qué efecto? para que administrativamente en tesorería ya libere su cheque respectivo y también nos hizo falta agregar con los deportistas a Juan Franco de Anda él fue campeón charro en infantil en Nayarit ya está contemplado el pago es decir no vamos a aumentar la cantidad hicimos como que una vaquita y ya se contempló nada más ahí contemplaron el acuerdo de cabildo para que ya fiscalmente salga todo su pago es decir no modificamos nada de dinero simplemente agregamos actualizamos para que salga todo conforme la tesorería manda les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 489 guión 2018 diagonal 2021 de fecha 5 de diciembre del 2019 así mismo se autorizan los puntos de la solicitud presentada no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 24 minutos del día 20 de febrero del 2020 recordándole a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de licio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el jueves 5 de marzo del año 2020 aquí la propuesta es a las 5 de la tarde pero nos estaban pidiendo va a haber ese día una conferencia y me pedía la directora del Instituto de la Mujer si lo si podíamos cambiar el horario un poco más temprano para que pudiéramos asistir a la conferencia adelante es la bueno el motivo del cambio de horario es que traen una conferencista que no les dio otro horario más que ese y la fecha me habló la directora del Instituto de la Mujer y me pidió que si platicaba con ustedes ya que dicha conferencia la verdad la planearon les dio la fecha y como tenían tanto tiempo esperando y es la fecha más cercana al día de la mujer ella en automática dijo claro o sea tengo tiempo solicitándole y no le habían no le habían dado respuesta es por eso que además se hace reconocimiento a varias mujeres del municipio y entonces la presidenta no podría estar presente ya que se va a empatar con los horarios de la de la sesión es por eso que pide a su consideración la presidenta por estos motivos que la pudiéramos hacer más temprano me parece que es la propuesta o no sé cuál sea la propuesta de la presidenta ella me decía que como a la una de la tarde digo no esperes eso yo no puedo decidir este la conferencia es a las cinco a la misma hora que el cuatro y media está citando cuatro y media para empezar a las cinco entonces este sabemos y ella quiere pues que la que la acompañemos la mayoría de los regidores sabemos lo importante que es que las sabemos que las las sesiones de cabildo no se cambian así por así sabemos la importancia de lo que es la sesión de cabildo yo le dije que con todo gusto lo ponía a consideración de todos nuestros compañeros pero que esto pues sí es consideración de todos y que pues aquí está la presidenta que lo está poniendo a consideración y con no más ustedes deciden el horario a la una a la una bueno entonces recordándole a los ciudadanos integrantes del este honorable cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el jueves 5 de marzo del año 2020 a las 13 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchísimas gracias y buenas tardes 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 Gracias.